Ander, tú me dices gran, Ander, Ander Y cuando yo te diga suque primo, tú me dices ranio, suque, suque Yo soy ranio Si te atrizarán mis labios cuando expresen lo que grabo y me digan no es para tanto Pero sé de dónde vengo, nego sé que los del banco se mantienen esperando Fui recluso de tu pecho y agradezco que se dieras cuando verte fue un capricho Como si no te importara, me dejase en esta fosa donde ya nada es lo mismo Poco comunicativo, encerrado en una habitación probando nuevos ritos Pero que ya visualizo El demonio recolecta un poco de lo que me afecta para tatuarme en la piel Mi infierno arde pero no alumbre, las pedumbras se quemarán sin poder ver Quemando en la cabina lo que me corrompe, le di luz a lo que ahora será mi horizonte Otra vez la madrugada me abriga y responde, lo que por las mañanas no me corresponde Ahora voy por todo lo que llegue en mi nombre, le dejaré la vida a lo que llaman honder Pensando en el mañana primo que es de Problems, somos la tinta que dictara el nuevo orden Marcolir y traficando con lo mío para llenar el vacío De todo el placerío que apostó por el delito de cubrirle fuego al micro De su pasaje sombrío, primo, sí, y así lo hicimos Sí, sí, desde muy chicos Sí, sí, sacando ciclo Sí, 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 sí La mano al aire, ey, sí, sí, sí tú lo sientes La mano al aire, sin transparente Yo primo, regálate una bulla a ti mismo Regálale una bulla a la gente que ha organizado esto Porque para conseguir este sentido